Ahora las reivindicaciones en este momento presente es el 0% que han asignado a lo que es el conjunto del Poder Judicial. Eso no permite que se realicen los cambios necesarios en lo que es el Código de Procesamiento Penal, tampoco el sistema de mediación que se van a estar estableciendo a nivel nacional, que eso impediría que ingresaran muchos, por ejemplo, muchas demandas a lo que es el Poder Judicial en sí y que es un camino burocrático tremendo. Que muchos saben. Entonces, no nos han otorgado todo eso, todo lo necesario. De los 14.000 millones de pesos, que son unos 400 millones de pesos que son, además para pagar todas las deudas que tienen con los funcionarios, que son unos 100 millones de dólares y todo lo demás es para todos los cambios a nivel general del Poder Judicial, han otorgado solamente para el presupuesto 60 millones de pesos. Entonces, eso afecta a todo el sistema. También, estamos con una vieja lucha, lo que es desde el año 2005, cuando se otorgó a todos los funcionarios judiciales que los mismos fueran enganchados en cuanto al porcentaje de aumento de sus salarios. Eso prácticamente, en lo que fue en el último presupuesto, en el presupuesto del 2010, el gobierno quiso, a través de una medida, que desenganchara a todos los funcionarios judiciales cuando se le aumentara a los ministros del Ejecutivo. Pero cuando se aumenta a los ministros del Ejecutivo, también tienen que aumentar los sueldos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que fijan la escala. Claro, la principal escala. Y de ahí, tienen que subir todos los sueldos de todo el sistema judicial. ¿Qué pasó? Hicieron una ley interpretativa. Y bueno, prácticamente nosotros recibimos el aumento de sueldos por unos tres meses y medio y después lo sacaron. Bueno, entonces, es a partir de ese momento que se establecieron inconstitucionalidades y de esa forma estamos hasta el día de hoy luchando para que nos devuelvan todo eso que nos deben. ¿Cuáles van a ser las próximas medidas? Porque el presupuesto está en tratamiento en este momento en el Parlamento. Sí, nosotros vamos a seguir tomando medidas. Estamos a nivel nacional, se están llevando a cabo. Vamos a ver si vamos a seguir con un sistema de paros o va a haber otro tipo de sistemas que se van a estar realizando. Pero estamos en lucha y lo estamos realizando.